Porque sabemos que juntos llegamos más lejos, Autopistas del Café, Empresa de Energía de Pereira, CHEC y EDEC nos hemos unido para presentar el primer corredor de movilidad eléctrica de la región cafetera. Te damos la bienvenida al electrocorredor del eje cafetero. Un sueño que nació entre las montañas y los valles de esta región en el corazón de Colombia, para conectar 256 kilómetros a lo largo de tres departamentos y convertirnos en un punto de encuentro que permitirá a viajeros de todo el país recorrer nuestra región en sus vehículos eléctricos. Gracias a la alianza de estas cuatro empresas que apuestan por una movilidad más verde y limpia, ahora el eje cafetero cuenta con tres estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos instaladas en los tambos o centros de servicio al usuario ubicados a lo largo de la Autopista del Café, entre las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia. Toma un respiro, disfruta un café y deslúmbrate con los paisajes más hermosos mientras tu vehículo se recarga de energía y estés listo para continuar tu camino en corto tiempo. Con el electrocorredor del eje cafetero, experimenta en tu vehículo eléctrico toda la riqueza cultural de nuestra región, con la confianza de que encontrarás siempre un punto de carga para darle a tu aventura todos los kilómetros que necesite. Enciende tu vehículo, inicia el camino y enamórate del eje cafetero, una región que le abre la puerta a la movilidad eléctrica del país. Autopistas del Café, Empresa de Energía de Pereira, CHEC y EDEC, nos unimos por un territorio y una movilidad más sostenible. Electrocorredor del eje cafetero, cero emisiones, muchos kilómetros para el futuro.